Hola Sara, buenas tardes. Vamos a aprender un poco más del mundo de motor y lo hacemos en Talleres López. Me encuentro con Noel Calonge que va a servirnos de guía durante las próximas semanas. Noel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Sergio. Y bueno, pues bienvenido a este magazine de Soria y bienvenido a la televisión otra vez. Ya estuvimos una vez tuyos juntos hablando. Sí, sí, ya somos viejos conocidos. Ya tienes experiencia entonces. Sí, un poquito, un poquito. Bueno Noel, nos has abierto las puertas de Talleres López y en este primer día aquí lo que vamos es a hablar un poco de la vida. Un poco de todo lo que hacéis aquí. Decirle que todo lo que hacéis aquí es decir que hacéis de todo, ¿no? Sí, eso es. Todo. Hacemos todos los servicios y todos los trabajos en el automóvil. Vamos a hablar un poquito más de lo que hacéis a nivel, si quieres, empezamos de mecánica, pintura, en chapa y pintura, empezamos si quieres con mecánica. Al final, servicios a lo mejor más demandados, con lo que más estáis ahora, ¿qué es lo que suele ser lo más habitual por aquí? Bueno, pues ahora los mantenimientos, cambios de aceite, pastillas de freno, distribuciones, todo un poco, la verdad. ITVs. Sí, bueno, las ITVs las hacéis todo el año, ¿no? Es importante el mantenimiento, que siempre vengan aquí a todos los demás. Por ejemplo, ahora, queremos a los trabajadores, ¿qué es lo que está realizando aquí el compañero? Pues que me he dado los frenos traseros y la revisión del coche de aceite y filtros, hemos cambiado también. Y a este otro de aquí, pues le toca el turbo que se ha agripado y toca cambiarlo. Así que, al final, es lo que dices tú, un mantenimiento integral y le debemos además ahí al compañero también con el trabajo. Importante, imagino, es vuestro asesoramiento, ¿no? Que los clientes confíen en vosotros, que sepan que aquí van a tener un buen trato, ¿no? Eso sobre todo, ante todo, seriedad y darles confianza de las reparaciones y de los diagnósticos y de la garantía después, que tiene toda la reparación. Es importante, ¿no? Yo creo que la confianza siempre es algo muy importante cuando llevas un taller. Además, vamos a seguir dando un pasito por aquí para que vayan también viendo las instalaciones a nivel y vamos a llegar a la zona de pintura, ¿no? Además, tienes un coche recién pintado. Sí, hay un coche que hemos pintado esta tarde y para poder mañana montarlo, limpiarlo y entregarlo al cliente. ¿Y cuánto se tarda en pintar un coche? Pues lleva bastante rato y bastantes horas de trabajo del lijado, preparación, reparación de los daños y luego empapelado y pintado. Y luego volver a montar todo lo que has desmontado. Un día hablaremos más específicamente de la pintura. ¿A qué temperatura hay que pintar? ¿Qué es la pintura? Estamos pintando 22, 24 grados y luego en secado se pone hasta los 50 grados en la cabina para que seque bien el barniz y se quede bien duro y no haya problemas después. Pues también hay bastantes golpes, importante también del arreglo de la chapa, ¿no? Sí, sí, hay trabajo y de todo. Tanto de chapa como pintura y como mecánica. Y luego siempre digo que hay especialidades de la casa, como digo, cuando hablábamos del combustible, creo que hablamos tú y yo de todo esto, ¿verdad? Sí, sí, también. Nosotros también somos talleres instaladores de GLP aquí en Soria con diferentes marcas y ya hemos montado unos cuantos y la gente encantada y a gusto con su nueva forma del coche. Para explicar brevemente en qué consiste el cambio de GLP, qué es lo que da y por qué se está realizando cada vez más además. Bueno, pues es el ahorro en combustible porque ahora mismo está el litro de GLP en gasolinera está a 0,60 y entonces es la mitad de dinero que en gasolina. Y pues en grandes ciudades y en sitios pues obtienes etiqueta eco y tienes ventajas en zona azul gratis, aparcamientos... Incluso poder entrar a alguna zona, por ejemplo, en Madrid, en grandes ciudades, si no entras. Y ahora cualquier coche, que sea un coche de más años, puede tenerlo, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por esta primera toma de contacto porque habrá más. Sí, sí. Bienvenidos aquí. No, ya ves tú, aquí estamos como en casa. Nosotros siempre estamos en casa y volveremos la semana que viene aquí también a Talleres López. ¡Gracias!